Bueno, bueno amigos, que se ha filtrado ya el nuevo mini pase de LEGO Fortnite, chavales, que llegará mañana mismo con la nueva actualización 31.20 Y efectivamente, chavales, bueno, llevo bastantes vídeos comentándoslo Y es que, pues, tendremos una nueva skin de bananito, chavales, dentro de este nuevo pase de batalla de Clombo Así que vamos a ver todo el pase, chavales, ya para saber, pues, todo lo que nos va a ofrecer Como os digo, ya se ha filtrado y aquí lo tenemos, amigos, el nuevo pase de batalla de LEGO Fortnite Que se llama Tesoros Tropicales, aquí tenemos todo lo que nos va a ofrecer, pues, este nuevo pase de LEGO, chavales Que fijaros, porque ya de entrada, como ya os llevo comentando en muchísimas ocasiones Pues podremos desbloquear de forma automática lo que es la nueva skin del bananito aventurero isleño, ¿vale? Que es esta que estáis viendo, chavales Aquí vemos el estilito de LEGO y aquí vemos el estilito normal, ¿vale? Bueno, perdón, el Battle Royale, ¿no? Que también se podría utilizar, obviamente, el Battle Royale ¿Vale? Sí, que nueva skin de bananito, chavales Deciros que esta skin la podréis estar desbloqueando Si compráis el nuevo pase de batalla, ¿vale? De LEGO Deciros que creo que va a costar exactamente o pareció lo que ya costó el pase de Star Wars Aunque el pase de Star Wars era colaboración y quizás por eso fue un poquito más caro Pero creo que costaba 1.400 pavos o 1.200, ¿vale? Así que es lo que va a costar O incluso podría llegar a costar 1.000, ¿eh? Que ojalá costara 1.000 pavos Porque aquí, pues no tenemos ninguna colaboración como tal, ¿no? Todo esto es original, así que podríamos esperar que costara 1.000 pavos Pero, obviamente, el precio no se ha filtrado, ¿vale? Aquí vemos, pues eso, ¿no? Que has obtenido el traje de bananito, aventurero, isleño y su estilito de LEGO Que, obviamente, también os los vais a llevar, ¿vale? Pero, como os digo, entre 1.000 y 1.400 pavos es lo que tendría que costar este pase Ojalá, pues, costara 1.000 pavitos Cuando se sepa el precio, tranquilos que os voy a subir un vídeo Bueno, entonces, tenemos toda esta parte por aquí que serían todos los cosméticos gratuitos, ¿vale? Obviamente, pues tenemos bastantes cositas de kits de LEGO relacionados con esta actualización, con los clombos Y aquí, pues bueno, en el nivel número 1, o sea, la recompensa número 1 Tenemos, pues, unas camitas Luego, en el nivel número 2, tenemos una pantalla de carga de clombo LEGO Con los nuevos clombos Luego, por aquí, pues, un sofá, unos sofás y una alfombra Luego, por aquí, una casita de clombo Está chula O, bueno, de bananito o tribal, no sé exactamente Bueno, por aquí, pues, unas decoraciones, florecitas Que esta ya sería la recompensa número 5 La recompensa número 6, pues, tenemos por aquí un horno, creo O algo de la cocina, o cosas de la cocina Por aquí, un retrete, puede ser que sea esto Luego, otro retrete Sí, algo del baño El nivel número 8, pues, tenemos por aquí, creo que son como luces Luces, linternas de los clombos Luego, por aquí, el nivel número 9 No sé exactamente qué es esto Pero, bueno, más kits de LEGO En el nivel número 10, pues, tenemos por aquí Una cabeza de un tomatoide Del templo tomate Que va a llegar con esta actualización Y luego, por aquí, pues, este pedazo de construcción, ¿no? De LEGO Estas serían todas las recompensas gratuitas, ¿vale? Si os compráis el pase premium ¿Vale? Os vais a llevar, como os digo, la skin del bananito Y luego, pues, todo lo demás gratuitamente Más lo siguiente, ¿vale? Que es esto de aquí Un edificio de banano clombo No sé cómo llamarle Al nivel número 1 Luego, el nivel número 2, pues, una camita Por aquí, una luz Luego, el nivel número 3, pues, un pedazo de edificio Así, rollo azteca ¿Qué más? Por aquí, el nivel número 4, pues, una alfombra de bananín Y también un sofá Bueno, varios sofás Otro edificio bastante grandote Luego, en el nivel número 6, pues, por aquí Cositas, decoraciones de banana En el nivel número 7, otro pedazo de templo De clombo, así, rollo azteca Luego, aquí, más decoraciones de bananín En el nivel número 9, pues, otro edificio Bastante grande En el nivel número 10, otro templo Y aquí, en el nivel número 11, pues, desbloquearíais una nueva Un nuevo muro, ¿no? Bueno, esto Que se pone en los exteriores Los alrededores del pueblo Para proteger ¿Vale? Unas vallitas Estos puertas, muros En fin Estas serían todas las recompensas, chavales Todo esto se podrá desbloquear a través de unas misiones ¿Vale? Que se activarán mañana mismo ¿Vale? Al completar estas misiones, pues, iréis subiendo nivelito de esto Pero si os interesa solamente la skin del bananito Pues deciros que, simplemente, pues, tendréis que comprarlo directamente ¿Vale? Y ya luego, pues, todo lo otro Si queréis jugar, pues, lo desbloqueéis Pero a mí, personalmente, solo me interesa Las cositas O sea, la skin del bananín Pero bueno, si es muy cara, pues, a ver, a ver A ver qué ocurrirá Bueno, esperemos que no Que cueste mil, mil doscientos Máximo mil cuatrocientos pavos Así que, amigos Este sería, pues, este nuevo pase Que nos va a ofrecer, pues, este nuevo modo Nuevo modo, no El modo de Lego Fortnite Con esta nueva actualización de los clombos Iba a decir Así que, amigos Si os ha gustado el vídeo Y el mini pase La skin Cualquier cosita Pues dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal Compartid el vídeo Que es gratis, amigos Y me ayudáis muchísimo Y, como siempre Pues si queréis Apoyarme más Dar un máximo apoyo Podéis comprar alguna cosita En la tienda Con mi código ROESCONDORESSYT O el nuevo Mini pase De, eh El bananín De Lego Fortnite Vale, que también me ayudaría muchísimo Así que, gracias a todos, chavales Por vuestro apoyo Que paséis un feliz día Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, 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 chao Give me fuel Give me fire Give me that one